Suscríbete y comenta para que este canal pueda crecer cada día más. El príncipe de la colina Esteimar. Siéntete como en casa y apóyanos para traer cada día mejor contenido. Una hermosa historia escrita por Cherry Cheddar, NTN3. Un saludo para Cherry Cheddar, que bueno, anda muy desaparecida, pero debe tener mucho trabajo. Y ahorita me imagino que en diciembre saldrán a vacaciones y ya tendrán más tiempo para escuchar las historias. Así, no, pero te lo juro por Snoopy, es que he estado muy ocupada así. Ja, ja, ja. Eran los últimos días de verano, pero el sol aún calienta como en pleno agosto. Se había recostado completamente sobre la manta blanca, bajo la ligera intención de dar una cabezada. Habían estado hablando por un tiempo de cosas en importancia y de cómo le va en su negocio de hostelería. Cuando sin darse cuenta, ni uno de los... Decía palabra alguna. Sentían que no hacía falta. La persona a su lado empezó a removerse en su sitio. Mejor dicho, a imitar el gesto de él y se acuesta a su lado. Eso le hizo mucha gracia, por lo que no pude evitar sonreír aún con los ojos cerrados. Uno que otro pájaro se escucha cantar a lo lejos. La brisa de vez en cuando se deja sentir jugando. Con sus cabellos con la rama del árbol en el cual se había refugiado bajo su sombra. Tranquilidad total. Cuando venga el invierno tendremos que buscar otro lugar donde ir a hacer los pícnics. ¿Qué te parece, Hugo? Decía Elisa. Mmm. 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 Pujo un poco perezoso. O quizás irnos a otra ciudad donde no haga tanto frío. ¿Te gusta este lugar? O mi compañía. Sin duda alguna, el lugar. Admito que en un principio me pareció horrible, pero la verdad es que tiene su encanto. Entonces no hace falta que te traiga. Tienes razón. Ahora que conozco el camino puedo venir yo sola o incluso me atrevería a buscar nuevos horizontes. Ante esa confesión no pudo evitar abrir sus ojos y ver el perfil de ella. Estaba acostada a su lado, tal y como lo había imaginado. Sus manos reposan sobre su abdomen. Elisa le había estado hablando con los ojos cerrados, moviéndose cual felino se acercó hasta pegar su cuerpo al de ella. Suavemente empieza a acariciar la piel de sus brazos que no está cubierta por la tela del vestido. Ella como respuesta prefirió colocarse de lado dándole la espalda a él. Me temo entonces que será conveniente hacer una despedida del verano como se merece. Deposita un beso sobre su cuello mientras que sus manos son más vehementes en su exigencia. ¿Y se puede saber cómo piensas hacerlo? Dejando un lindo recuerdo. La hizo colocarse como estaba en su posición anterior para tomar sus labios. En un beso intenso. Con su mano acariciaba su pecho sobre la tela. Su boca bajaba por su cuerpo haciendo que la piel de Elisa se erizara por completo. Con manos dubitativas ella le acercaba sus cabellos oscuros y los revuelve mientras su hugo succiona un pezón. Las pieles se encienden. Las ganas arden y el sudor desaparece. Todo el pudor que tenían se va. No importa el lugar en el que se encuentran. Simplemente se limitan a disfrutar el momento y las percepciones. Poco a poco la ropa va desapareciendo para dejar la vista a los cuerpos desnudos. La pelirroja se deleita de los ojos viendo en ese torso musculoso, bronceado, colocarse entre sus piernas. Besar esa zona que nunca antes le había explorado. Sensaciones nuevas explotan en su interior por la forma de juguetear esa lengua sobre su monte Venus, sus labios, su clítoris. Jadeos intensos escapan de su garganta y sus muslos tiembran por el orgasmo proporcionado. El orgasmo proporcionado, aun con el corazón corriendo de bocado, Hugo la toma por las caderas para hacerle bajar más cerca a su falo erecto y húmedo, deseoso de introducirse en su intimidad. Con embestidas contundentes, el miembro viril rosa cada centímetro de su vagina. La abraza con la intención de alzarla y poder cambiar la posición. Quedando ahora la pelirroja sentada sobre él haciendo la penetración más profunda y le enseña a moverse. Como dos bestias poseídas por el deseo, se dejan llevar, quien sabe cuánto tiempo, hasta alcanzar la cima del placer. Esayando en mil colores al sentir, el orgasmo estremecerle hasta la piel. Cada tarde se realizaba los ensayos de forma natural en el teatro de la compañía Stranford. Por las mañanas visitaba a su novia a los días del calendario, se siguen, uno tras otro sin parar. Un telegrama o una carta llegan de vez en cuando a su departamento y en cuando puede se dispone a contestar. Sin poder remediarlo, el día del estreno ha llegado y, pese al alboroto y nerviosismo de sus compañeros, Terry se mantiene apacible ante todo el barullo que le rodea. La familia Regina toma asiento en su palco antes de que se apaguen las luces. Y su baltelón. Candy está ansiosa, pues hasta el momento desconoce qué tipo de papel realizará su chico. Así que no perdió detalle alguno de la representación a la espera de verlo entrar en acción. En el escenario aparecen tres amigos hablando entre ellos, Antonio, Salerio y Solanio. Comentan entre sí las aventuras de sus trabajos y las penas emocionales. Luego se les acercan Basanio, Lorenzo y Gratanio y se saludan. Los demás hombres dejan a solas a Basanio y Antonio para poder compartir una confidencia y pedir ayuda especial. Al joven Basanio confiesa su sentimiento de amor hacia una rica heredera que es bella. Más bella de lo que palabra alguna conocida pueda hacer justicia para descubrirla es la joven Portia. Solicita pues que le ayude a conseguir cierta cantidad de dinero para poder presentarse ante ella y pedir su mano en matrimonio. Estos días llegan al acuerdo de hablar con el prestamista judío Shilok. El anciano que era representado por Robert Hathaway accede en concederle el dinero que solicitan tras firmar unos papeles al contrato frente a un notario. Salen los hombres y aparece la bella Portia encarnada por Karen Kleis con su dama de compañía Nerissa que conversan entre ellas desacreditando cada uno de los pretendientes que habían llegado que son de conquistar. Los pretendientes que habían llegado en son de conquistar al corazón de la castaña. En lo que aparece ser una estancia importante Nerissa corre la cortina granate dejando el descubierto una mesa con tres cofres. Portia llevada al brazo del príncipe de Marruecos se le explica la prueba de vencer si quiere convertirse en su legítimo esposo. Pero este lastimosamente no lo logró. Se despide con una reverencia de la joven y salen del salón. Nerissa vuelve a correr las cortinas y aparecen Salerio y Solanio entregando la suma de dinero a Bosanio. Deseándole buena fortuna a la hora de ir a buscar su amor. Y luego vuelven a desaparecer. En la sala del palacio de Portia en Belmont aparece su dama de compañía para correr nuevamente la cortina granate y dejar al descubierto la mesa. Con tres cofres. Luego se ve realizar la entrada de Portia con el príncipe de Aragón realizado por Terres Granchester y su sequito. Mirar ahí están las flores, noble príncipe. Si elegís aquel en el que está la eflige. Al instante se celebrarán nuestros ritos nopciales, pero si falláis sin más palabras, mi señor, debéis abandonar este lugar de inmediato. Desea Portia. Estoy obligado por mi juramento a observar tres cosas. La primera es nunca revelar a nadie el cofre que elija. Luego, si no elijo el cofre acertado, nunca en mi vida pretenderé una doncella con fin de matrimonio. Y por último, en caso de que efectivamente haga una elección desafortunada, inmediatamente dejaros e irme, decía Aragón. Todos aquellos que vengan a ponerse en peligro por mi humilde ser han dejado jurar, han de jurar respetar estos mandatos, decía Portia. Y así se me ha comunicado a mí, que la suerte acompaña ahora a mi esperanzado corazón. Se acerca pues a mirar los cofres, oro, plata y plomo corriente. ¿Quién me elija a mí debe de dar y arriesgar todo lo que tiene? ¿Debe dar? ¿Por qué? ¿Por plomo? ¿Arriesgar todo por plomo? Deberéis aparecer más hermoso antes de que yo dé o arriesgue. ¿Qué dice el cofre de oro? Ah, dejadme ver. El que me elija ganará lo que desean muchos hombres. Lo que desean muchos hombres. Ese, muchos, puede significar la tonta multitud que elija el contemplar la apariencia no averiguando más de lo que pueden averiguar sus ojos sin fijarse en el interior, sino que como el vencejo constituye y construye su nido a la interperie de la pared externa, expuestos a los peligros en medio de ellos, no elegiré yo lo que muchos hombres desean, porque yo no me confundiré con comunes, ni me mezclaré con la grosera multitud. Entonces quedarás tú, plateada casa del tesoro, dime de una vez más el mensaje que te llevarás. El que a mí me elija obtendrá tanto como merece. Y bien dicho además, ¿por qué irán por ahí? ¿Tentando la fortuna y pretendiendo ser honorable sin el sello del mérito? Que nadie presuma de una inmerecida dignidad. Oh sí, esos estados, títulos y oficios que no se obtuvieran corruptamente y si ese honor fuera obtenido con el mérito del que lo exhibe, ¿cuántos entonces podrían cubrir ese desnudo estado en que se encuentran? ¿Cuánto deberán obedecer órdenes más que mandar? ¿Cuánto bajo villano deberán separarse de la verdadera semilla, del honor? ¿Y cuánto honor se recogería de la escoria y ruina de estos tiempos, para recobrar su antiguo brillo? Bueno, pero en cuanto a mi elección, el que a mí me elija obtendrá tanto como se merece. Asumiré de mi destino entonces, coge el cofre de plata y demanda, dadme la llave del este. Al instante voy a descorrer los cerrojos de mi fortuna, aquí abre el cofre y retocé de Antonio. Una pausa demasiado larga para lo que encontráis ahí, decía Portia. ¿Qué hay aquí? El retrato de un idiota guiñando, que me entrega un rollo, lo leeré. ¿Qué diferente eres tú, de Portia? ¿Qué poco te pareces a mis esperanzas y merecimientos? El que elija tendrá tanto como se merece. No merecía yo más de lo que la cabeza de un tonto. Este es mi premio. ¿No merezco nada mejor? decía Aragón. Ofender y juzgar son distintos oficios, y de naturalezas opuestas. Desdobla el papel. ¿Qué dice aquí? decía Aragón. El fuego siete veces me probó. Siete veces pasó esta prueba de juicio, de quien nunca eligió erróneamente. Algunos, debe haber que se besan las sombras. Esos no tienen más que la dicha de sombras. Hay tontos vivientes. Ya lo sé. Cubiertos de plata. Y así era éste. Llevaos a la cama a la mujer que desees. Yo siempre seré vuestra cabeza. Y así pues marchad. Estáis despedido. Aún más tonto pareceré cuando más tiempo. Merodeé por aquí con la cabeza de un tonto. Vine a pretender. ¿Cómo me voy con dos? Se dirige a la dama. Dulzura. Adiós. Mantendré mi juramento. Pacientemente soportaré mi desgracia. Sale el príncipe de Aragón con su sequito. Así ha quemado la vela a la polilla. O estos tontos que rozan cuando eligen. Es la sabiduría que les hace perder la fuerza de astucia. Decía Portia. El antiguo dicho es herejía. A la horca y el matrimonio nos conduce. Decía Nerisa. Venga, corre la cortina Nerisa. Y así lo hace. Candy pestañea un par de veces un poco desconcertada por lo que había presenciado. Le extrañó ver que Terry solo había hecho eso como actuación. Algo le hacía pensar que él no estaba bien. Debe haber alguna razón en especial por haberse conformado con tan poco. Incapaz de poder seguir ahí. Sentada sin hacer nada. Sin saber nada. Se levanta de su sitio para ir tras bastidores buscando el camerino donde se supone debe estar Terry. Después de dar un par de vueltas por los pasillos, logró dar con la puerta que buscaba. Llamó un par de veces pero no recibió respuesta. Decidida pues al desvelar todo, se atrevió a entrar. Hay completo silencio ahí dentro. A dora es pena se puede escuchar las voces de los actores que siguen realizando la obra. Candy. ¿Qué haces aquí? Se escucha una voz a espaldas de ella. Terry. Se acerca hasta donde de él. Para darle un abrazo. Terry, dime, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has hecho una intervención tan simple? ¿Acaso no ha parecido muy convincente mi príncipe de Aragón? ¿Dolido por no haber conseguido la mano de la pobre Portia? No es eso, sino lo has hecho muy bien. Parecía muy real tu pena. Más tengo la ligera impresión de que hay algo más que te preocupa. El castaño acaricia su mejilla con el pulgar antes de depositarlo a un ligero beso. Pequeño sabueso, no sé dónde sacas esas ideas. No son ideas, Terry. Sé que hay algo que no me quieres decir. Tu mirada me dice algo y cuando soy a punto de descubrirlo, me cambias el tema. No es nada, ¿de acuerdo? No te preocupes. Dime, ¿te gustaría subir al escenario conmigo? Debo volver y hacer el papel de un simple barquero. La ventaja de no tener el personaje principal es que puedo hacer cuantos quiera en la misma obra. ¿Cómo dices? Ahora debo cambiarme. No tendrás que decir nada. La rubia observa detenidamente. Esta oferta no se lo esperaba. Tampoco se creía capaz de realizar semejante hazaña. Está bien. No te voy a presionar, pero si me disculpas, debo cambiarme. Se acerca el perchero y coge unos trapos que de seguro era lo que utilizaría para obtener la apariencia de marinero. Le dedico una sonrisa y un beso. Espérame aquí. Volveré en 15 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!